Yung says up ¡Shake is up! ¡Sieky is up! ¡Faranzas enferman esta nueva, el不能 had! Xingqí Ching Вá趣 Yung remembering ¡Sieky is up! ¡Diepay is my music! Dale una rodita otra vez ¡Da! ¡ ligne laajuira! Un momento importante para que todas las pistas hayan ido para un panorama Quiero escucharlo, un poco de ahí todo veis, vamos ¡Hey! Quiero poner tus grados Quiero queirán 3 millones Pablo Seré el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Seré confinante Y saber por dentro que eres tú Como un patrón que vivo Y un final de tu ser No me encanta, canta Yo no te pido nada Yo solo quiero Seré esa locura que diría bien por ti Yo no te pido nada Yo solo quiero Seré el sabor de tu boca Seré el sabor de tu boca